¿Qué tiene que ver con la reacción que ha tenido el fiscal Camacho con relación a la carta que le dirigió a sus adjuntos, entre lo que está él? Miriam Germán. He visto que algunas personas han ponderado esta reacción de ayer y la han calificado como juiciosa, como atinada. Parece ser que no leyeron el Twitter que él había publicado antes de emitir esas declaraciones. O si leyeron el Twitter que él publicó, entonces lo que están diciendo es que las declaraciones son más razonables que el Twitter, que por ahí por lo menos él estaba con menos petulancia, menos repotencia abordando esta situación. Porque sí, lo voy a leer. Porque lo que dijo ayer fue que, bueno, que hay algo que está por encima de todos nosotros, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que ellos seguirán luchando contra la corrupción y la impunidad. Él está insinuando que las críticas que se le hacen, se le hacen a la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y nadie está criticando la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lo que se está criticando es que esa lucha contra la corrupción y la impunidad se corrompa. Y corromper esa lucha es justamente dañarla. ¿Por qué? Porque cuando se vulnera el principio de presunción de inocencia. Cuando el fiscal no se concentra en su papel, que por cierto, y en eso tiene razón algunos amigos que nos han llamado la atención sobre ese aspecto, los comunicadores solemos llamarle magistrado a los fiscales. Bueno, los fiscales no son magistrados. Los fiscales no son magistrados. Un fiscal no es otra cosa que un abogado que está a cargo de buscar, de investigar cualquier denuncia, cualquier situación en la que se sospecha de la comisión de algún ilícito penal, y él se encarga de investigarlo, ese abogado, para presentar las pruebas a cargo o descargo. Y eso tiene que hacerlo sujeto a un principio de objetividad. Entonces, ese no es más que un abogado que se va a presentar frente a otros abogados que son los encargados, por ejemplo, de defender los derechos de los potenciales imputados. Y cuando van allí, no es que va un magistrado de un lado y va un abogado del otro lado. No, van dos abogados. Uno que tiene un rol y otro que tiene otro rol. Entonces, la condición de magistrado solo corresponde a jueces de, digamos, altas cortes. Solamente a esa condición corresponde. Un fiscal no es un magistrado. Aunque por cortesía se le llame magistrado, pero no son magistrados. Los fiscales no son magistrados. Aunque le llamemos así, no son magistrados. Entonces, ¿qué pasa? Que él plantea, bueno, y eso es lo que alguna gente dice que es bien, que el problema es la lucha contra la corrupción. No, el problema no es la lucha contra la corrupción. El asunto es la forma de dañar esa lucha contra la corrupción cuando lo que priorizamos es en el carácter mediático de esa lucha. Porque mientras prioricemos en el carácter mediático de esa lucha a los presuntos corruptos lo tendremos, después de haber pasado todos los trabajos del mundo, pues lo tendremos finalizando con procesos en los que no se puede probar la corrupción que se le atribuye. ¿Por qué? Porque en vez de dedicarse a investigar, en vez de dedicarse... Usted ve, por ejemplo, grandes casos que se están conociendo en los Estados Unidos. Uno de los expedientes más grandes que se está conociendo en estos momentos tiene 14 páginas. Tiene 14 páginas, no 12,800 de disparate, de M. No 12,800 páginas. Cuando usted escuche, repito, que se llevó un expediente de 12,800 páginas y lo que hay es M. Porque cuando se... Cuando se... Cuando se quiere... Si es un expediente contra la corrupción realmente puntualizado, puntualizado, eso no requiere más de 60 páginas. Una cuestión realmente puntualizada. Y si usted quiere 100, 100 pico, pero 12,800 páginas. Eso no es expediente, ni será expediente, ni tiene manera de que... de algún resultado. Entonces, eso se hace no para que se conozca en los tribunales, sino para vender una supuesta sensación de lucha contra la corrupción. Entonces, el tema no es la lucha contra la corrupción. El tema es la forma en la que se aborda esa bendita lucha contra la corrupción que por eso es que no da ningún resultado. Que el único resultado que da eso es la promoción que tratan de buscar con eso personal los que están al frente de esa lucha. Es decir, proyectarse como los héroes de una supuesta lucha contra la corrupción que no va para ninguna parte. que eso no va para ninguna parte. Entonces, el problema no es que la lucha contra la corrupción está por encima de todos nosotros y que la vamos a seguir. No, porque nadie se está oponiendo a eso. No, no, no. Lo que se le está planteando es que luchen contra la corrupción. Y contra la corrupción se lucha con expedientes. Y que luchen contra la corrupción, pero que luchen contra la corrupción respetando el debido proceso. ¿Por qué? Porque usted no tiene que fajarse en un pasillo a, digamos, tratar de llevarse por delante la reputación de los jueces o la reputación de un acusado. No. Usted lo que tiene que usted lo que tiene es que en el expediente en el fundamento del expediente demostrar eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted se sirve con la cuchara grande del tema mediático ya usted no necesita hacer expediente contundente porque ya usted tiene sus problemas resueltos, ya usted se ha proyectado como héroe de una supuesta lucha contra la corrupción, ya usted sabe que tiene el favor popular, entonces ya usted no necesita más nada porque lo otro ya usted sabe que será después echarle la culpa a los jueces. Entonces, es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. No es la lucha contra la corrupción. Ah, que eso está por encima de nosotros. No, eso está por encima de nosotros. Pero hay algo más importante, Camacho, que está por encima de nosotros, que es el país. Eso está, eso sí es verdad que está por encima de nosotros. Es el país que está por encima de nosotros. No nos lo podemos llevar por delante. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos vernos en el espejo de Perú. No queremos vernos en el espejo de Perú. nosotros necesitamos una sociedad estable que pueda seguir creciendo y evidentemente que para hacerlo necesitamos que no haya impunidad. Pero haciendo show no se derrota la impunidad. Haciendo show y pretendiendo realmente mostrarse con roles heroicos, etc. Ahí no se va a ninguna parte. No se va a ninguna parte. Entonces, me refería al Twitter anterior porque, ah, qué bueno, que mira, que ahora fue prudente porque él dice que la lucha contra la corrupción está por encima de todo. Pero vamos a ver lo que él dijo antes de decir eso y lo que él está insinuando en ese Twitter que publicó previamente. ¿Qué dijo este señor previamente? Él dijo, cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia. ¿Qué tú estás insinuando, buen pendejo? Que Miriam Germán está poniendo su rostro ante un espejo distinto al tuyo que a ti habrá que verte como el que lucha contra la corrupción y a ella cómo hay que verla en ese espejo. eso es lo que tú estás insinuando porque eso es lo que está insinuando eso es lo que está insinuando entonces dice eso cada quien con esa petulancia él dice esto siguiente cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia no nos ganarán por cansancio y no disminuirá nuestro compromiso de reducir la impunidad seguiremos trabajando bueno si siguen haciendo lo que están haciendo si siguen haciendo lo que lo que están haciendo pues la gente verá la misma frustración que Tucano todo el mundo en su casa que Odebrecht un disparate un disparate que los tres brazos otro disparate es decir ante cada cosa que se presente después que se han cansado de hacer show de condenar anticipadamente a las personas etc a la hora de la hora resulta que lo que le llevan a los jueces no alcanza para encontrar la culpabilidad de esas personas y eso no es lucha contra la corrupción no tiene que ver nada con lucha contra la corrupción pero absolutamente nada con con lo que es la lucha contra la corrupción entonces por ese camino realmente vamos muy con muy escasas posibilidades de 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 tener resultados entonces queríamos queríamos decir eso en relación con esta con estos planteamientos de este caballero vamos a ver Gracias.